bueno esto es para hacer un vídeo sobre cómo aplicar un efecto a una parte nada más de un track así que voy a proceder a grabar un pedacito aquí para entonces hacer el efecto bueno estoy aquí con mis craft 9 perdón el 8 tratando de enseñar cómo se hace para aplicar un efecto a solamente una parte mi nombre es papo bueno ahí lo voy a aplicar lo primero que voy a hacer es que voy aquí donde dice tracks voy a coger aquí y hacer un central entonces donde dice efe x que se ponen los efectos voy a poner algún tipo de de plugin vamos a poner un príncipe headless loop vamos a poner ese ya está puesto entonces viejo aquí ahora para aplicarlo tengo que ir a aquí que es el animation track se abre aquí busco el central que acabo de crear que puse el efecto que el único le dejé el mismo nombre que tiene que es en cual le doy aparece este botoncito aquí que es con lo que voy a aplicar la cantidad de efecto que quiero aplicar y entonces en estar en este en esta línea aquí del medio en verdad es donde uno sube o baja los efectos si lo pongo completo bueno estoy así que el micro 9 perdón el 8 tratando de terrible terrible está aplicado en todo el track pero uno pone unos puntos de animación haciendo clic aquí encima y hace otro clic y este lo baja significa ahí que lo está bajando que lo está poniendo en cero y entonces si ahora continuamos con la grabación en esta parte no debe tener nada esta parte que está aquí y en este último donde digo mi nombre así debe tenerlo de enseñar cómo se hace para aplicar un efecto a solamente una parte mi nombre es Papo y así de rápido quedó aplicado al efecto no quiero entrar en más detalle para para no complicar la cosa espero que le sea de utilidad no que no donde que no y que no